La luna es una naranja del color del jardín ¿Qué es su novio? ¿Le arrima o no? Pues no sé, todavía, yo nunca he estado abajo de esas sábanas Yo creo que la sonda la cuelgan ahí, órale, ¿no? Vean nomás a Jorge Nieto, ¿hasta dónde llega su cochambrosa mente? Cuando yo pienso en otras cosas, en amor, paz y demás Jorge Nieto, ¿hasta dónde llegas, amiguito? Luego me reclaman en Twitter, que si yo, hay agua en Tobara, no pasa nada Pero la vemos feliz a la Guzmán, ¿verdad? Está feliz, y ¿sabes qué? Me gusta mucho de que se esté, tenga como terapia eso del dibujo Ella, fíjate que en un avión me la encontré, ella cose, ¿eh? Ah, ella cose Pose bolsas, playeras, es muy creativa la Guzmán Pero aquí le aprendió, porque la mamá no borda No sé, pero de que tiene talento, tiene talento Y me gusta de que se mantenga como que distraída, en el buen sentido de la palabra A pesar de todo lo que trae, pero es productiva, fíjate Muy productiva, fíjate que incluso me dijeron que bueno, su platillo así como cuando se pone de más Que sí se avienta su suflé y todas esas cosas O sea, es que se borda, pinta, hace el amor y todas las cosas Porque todo lo es solo Y tú no, y tú no ¿No haces nada? Yo no, nada Nada más dar información, no, nada más Diles lo que hiciste el sábado Este, pues nada